¿Qué te parece despedirte? Muchas gracias Miguel, Miguel Bosé, en tal vez su última, pero tendrán muchas más en los recuerdos de todos, Miguel Bosé en Viña 2008 De todo corazón Viña, esto es un hasta la vuelta, nos volveremos a ver muy pronto, como digo, con otras cosas enriquecidas, una vida nueva Yo sé que estáis conmigo, que habéis estado conmigo y estaremos de aquí en adelante, que queda todavía mucho Adelante pues, a celebrarlo Arriba Viña, gracias por estas antorchas, por vuestro cariño durante esos 30 años y por esta carrera construida junto con vosotros ¡Vamos allá! Vamos allá Vamos allá en un momento Se han debido claros, la verdad es que habíamos decidido ya cerrar toda esta cosa, no estaba previsto Pero bueno, como a los imprevistos Allá vamos, pues, ¡arriba! ¡Tú que nunca quisiste oír hablar de América Ahora vas y dices que quieres ir pa' allá Si ni siquiera sabes dónde está California Te cuentas que ahora mueres por ponerte por ella ya Bajo un sol por acero Y ahora de repente te pones camiseta en un rock y no tienes ni idea de qué tiempo hará Bajo un sol por acero Por acero seré Bajo un cielo negro, negro, extranjero me haré Pero qué lindo, qué barras, ni qué estrellas, ni qué friar las chifras, ni la gente ciegas Pero qué libertad, qué clase de cultura Pero qué hijo bandido, ni qué polla dura Pero qué presidente, ni qué rascaceros Pero qué sociedad, que vives sin cabelos Pero qué coño, dices, mira cómo cobes Que si me le, 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 me dan las nubes Justo ayer me decías Mañana iremos al mar Explica entonces qué es esto de un vuelo intercontinental Cariño, abrimos espacio La vida ya es triste Se duerme poco, se gasta mucho Y se come ese pan de albiste Bajo un sol por acero Por acero se ve Bajo un cielo negro, negro, extranjero me haré Pero qué lindo, qué barras, ni qué estrellas De qué me amas, chicas, miras, ni las ciegas Pero qué libertad, qué clase de cultura Pero qué lindo, bandido, ni qué polla dura Pero qué presidente, ni qué rascaceros Pero qué sociedad, que vives sin cabelos Pero qué coño, dices, mira cómo cobes Que si me le, 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 Gracias, niña. Hasta siempre. Gracias si os quieren. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias al grupo, a los músicos, a todo tu equipo que te acompaña. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta siempre, Miguel Bosé.